¿Qué es la escuela de la escuela de la escuela? Las planillas que se dieron, muy fácil. Voy a comenzar a estudiar otra vez, que ni siquiera es comenzar a estudiar, es seguir. Porque estaba haciendo la secundaria y no tenía trabajo, ya tenía 18 años y al haber repetido se me acabaron muchas posibilidades. Voy a terminar casi el estudio. Me faltan dos años y ya lo termino. Voy a continuar los estudios. Yo pienso estudiar, la verdad, para ser chef. Ya ahora, con este plan que me da, digamos, con este plan Progresar, es increíble porque a veces para estudiar en los colegios públicos necesitas pagarte tus materiales. Capaz que no pagues una cuota, pero te sale caro los materiales. Entonces esto ayuda mucho. Técnica superior en tecnología de salud con especialidad de instrumentación quirúrgica. Profesorado para maestras jardineras de inicial. Me gustan mucho los chicos y el arte de enseñar. Del 1 al 10, excelente. Súper, súper sobresaliente. La verdad, es muy bueno y te abre muchas posibilidades a otro mundo que capaz que antes no podías. Me viene perfecto para terminar bien el estudio. Comprar los libros que no pude comprarme el año pasado, la ropa, muchísimas cosas. Está bueno para la gente que sepa administrar la plata para poder aplicarlo en el estudio. Está buenísimo. Para terminar el estudio, para los apuntes, los libros, la ropa. Yo, por ejemplo, tengo que usar ambos y guardapolvo. Bueno, antes terminaba como podías los estudios. Ahora terminarlos en tiempo y forma y empezar a trabajar. Y bueno, mi proyecto sería llegar a convertirme uno de los mejores chefs de Argentina. Ahí por todo el mundo y hacerme famoso, digamos, pero por cocinar. También por otras cosas, capaz que más del interior, por cómo soy. Pero realmente si yo tuviera que ponerme una meta acá, a que termine la carrera de chef y me pueda hacer profesional. O sea, me pueda realmente capacitar, sería llegar a Francia, a Italia, llegar a todo el mundo en sí. Cada derecho que se promueve, cada derecho que se conquista, abre la puerta o abre la posibilidad a nuevas puertas de nuevos derechos. El haber abierto, como ha hecho el gobierno en estos años, a tantos sectores de la población, nuevos derechos. Como, por ejemplo, nuevos derechos en educación. Eso abre la posibilidad, despierta el deseo de nuevos derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!